¡Suscríbete al canal! Y decime, si hay bruja blanca, hay bruja negra, ¿cómo es la historia? A ver, Carolina, pon, ¿cómo estás? No, no entiendo por qué no llaman. Martes 13, día de brujas, si los hay. Día de brujas, si los hay. ¿Es martes 13 o viernes 13, Caro? Depende, depende si es martes 13 o artístico. Y Nicole Kieper, ella se autodenomina como... Hola, Sosito, ¿cómo te denomina? Hola, Carito, hola, yo soy Maga, pero bueno, Mismos Poder es otro gremio, es como lo mismo. Ahora sí, ahora me queda más claro. Son de distintos sindicatos. Como ser encargado o portero de un edificio, ponen, somos distintos sindicatos. Claro, claro, claro. Chicas, cuéntennos un poco a los oyentes primero, bueno, ¿es martes 13 o viernes 13? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, perdón, ¿no? Primero, antes que cualquier cosa, los números son códigos, son geometrías, así que no hay por qué tenerle miedo a los números. Cualquier cosa que nos haga vibrar miedo nos hace descender nuestra frecuencia y eso hace que nos achiquemos, entre comillas, en nuestros campos energéticos. Y ahí es cuando realmente algo de afuera nos puede afectar. Pero si nosotros estamos vibrando en amor y no tenemos miedo, no hay nada en el afuera que sea más poderoso que nosotros. Eso como primer medida, ¿no? Y ahora en la cara de los martes y los viernes que va esta vez. Los martes y los viernes son vórtice energético, por eso se trabaja los martes y los viernes. Son como energías concentradas para usar para... Primero te voy a explicar cuál es la diferencia entre una bruja blanca y una bruja oscura, negra, roja. Dale, a ver. Una bruja blanca y Solcita es una maga blanca porque nosotros respetamos la voluntad ajena. O sea, nada podemos hacer, no se puede intervenir sobre lo que el otro siente o sea, ¿viste? No poder hacer reglo de pareja, no. No se puede tocar la voluntad del otro. No poder hacer que mi jefe me aumente el sueldo. No, no, constelalo, hacé algo para ver por qué no te aumenta el sueldo, por qué tal cosa. No podés trabajar sobre la voluntad del otro. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Si alguien viene y me dice, ¿cómo puedo hacer para que Roberto no se vaya? Nosotras nos orientamos hacia por qué estarías queriendo retener a un Roberto que se quiere ir. Porque ese Roberto retenido a la fuerza va a ser un Roberto golpeador, va a ser un Roberto que tampoco le va a servir. Y aparte, nosotras tenemos implicancias también, hasta cuando manipulamos energía sin permiso de la persona. Como todo en el universo, todo vuelve. Entonces, las brujas blancas y las magas trabajamos siempre y cuando sea para el bien de todos, de la persona que tenemos adelante y de las personas implicadas. Entonces, en general, mandamos a todo el mundo a terapia. Me parece muy bien. Me parece, ¿de por qué querés ser atadito Roberto? ¿Por qué de Roberto atadito? Hay tantos Marios, Carlos, Eduardo, ¿no? Como para estar queriendo retener a alguien que se quiere ir, vamos a trabajar el desapego, vamos a ver de dónde viene ese apego, porque posiblemente ahí hay un niño o una niña herida que necesita que no la abandonen, pero no es el caso de los... No, trabajamos para la sana acción, para la sanación. No manipulamos la energía. Bueno, hacemos distintas disciplinas. María Sol trabaja una especie de reiki, digo una especie porque no es un reiki convencional, ¿sí? Trabaja con ayudantes de otras dimensiones. Y yo soy taróloga y consteladora, facilitadora en constelaciones familiares, y nuevas constelaciones. Y me parece que la clave está en acompañar a la persona, al individuo, a la individua, a que recupere y encuentre sus poderes, sus propios poderes. Y algo que es muy importante, perdón, Caro, que te interrumpa, es que todos estamos a la misma distancia, ¿no? De la naturaleza, de Dios, de la luz, como quieran llamarlo. Nosotras por ahí tenemos más horas de vuelo, pero nuestra misión es recordar que todos podemos laburar, labrar la tierra y cosechar por nosotros mismos, ¿no? En vez de atribuirle el poder a este vino con un don, la verdad es que no hay ningún don. Me levanto, medito, tejo, rezo, me alineo, voy, hago, constelo. Digo, son muchas horas de dedicación, pero es como si fuera el ejercicio físico. Y uno entrena tarde o temprano. Bueno, bueno, Messi nació con un don, pero si vos pateas y pateas y pateas al arco algún gol, lo vas a meter, ¿no? Entonces es un poco recordarle a la gente que no es que nosotras fuimos elegidas, sino que elegimos todos los días dedicarnos a esto. Y que cualquiera lo puede hacer desde su lugar. Totalmente. Chicas, cuéntenme un poquito de esto de que, ¿cómo tienen ustedes corresponsales intergalácticos del buen vivir? ¿Qué es esto? Porque es gente de otro planeta, es de otro planeta, ¿viste? Oscar, todo viene de otra galaxia, es impresionante. Siempre tiene esa respuesta que uno, ¿por dónde va a salir hoy? ¿Por dónde va a salir, viste? Un tipo muy especial, Ivonne y Rosario también. Es que aparte para llegar a esta encarnación en general, tienen mucha experiencia en otras vidas y en otras encarnaciones. Tienen muchas maestrías, mucho de monjecito, mucho de espiritualidad ya laburada, ¿no? Entonces ahora estamos en estos formatos graciosos, como le digo a Caro, ¿no? Como que no se condice por ahí con el Merlin que uno lleva adentro, vos me ves y parezco una concheta promedio, digamos. Y en realidad adentro, ¿cierto? Que hay un anciano, tipo Vandal, y eso es porque son muchas vidas, muchas vidas estudiando distintas sabidurías, alquimias, geometrías sagradas. Yo hago tejerapia, meditación activa a través del tejido, ¿no? Es como me considero meditadora y en realidad eso es ancestral. Yo creo que esa no debe ser... En esta vida sí, claro, fui a la UAD y estudié diseño textil, pero esto viene de miles de vidas de pachamamitas tejiendo a mi alrededor, ¿no? Y tejer es un placer que... No tejés lana, no tejés hilos. El hilo conductor, ¿no? A mí también me encanta. Amo, amo el tejido, por eso amo el tejido, amo el crochet, amo. Como es mi espacio. Bueno, ahí tenés una varita mágica, ¿viste? Cuando uno agarra esa varita mágica, inhala, exhala, inhala, exhala, ya se empieza a alinear con el todo. Y la invitación es a que la gente en la casa sepa que lo mismo que nosotras hacemos tejiendo, lo pueden hacer caminando, andando en bicicleta, cortando verdura, ¿no? Pero cada uno tiene sus propias formas de alinearse. Y es importante esto, no poner el poder en el áncer. Pero ya tuvimos dos mil años de cristianismo creyendo que el poder estaba afuera. Y ahora el Cristo o los cristales o la red cristalina es la sumatoria de todos nosotros armando un lindo mandala, ¿no? Entonces ya no es una persona. Dice que la nueva era, la era de acuario, el Cristo o el Buda es comunitario. Por eso es tan importante en los tiempos políticos la espiritualidad. Bueno, ahí quería llegar, Caro, ahí quería llegar a un punto que quería preguntarles a ustedes desde su lugar. ¿Cómo ven las situaciones de violencia? Porque recién veníamos hablando con Pancho en la primera media hora del programa del tema de la violencia en general, ¿no es cierto? Fundamentalmente por lo que pasó con Cristina y los hechos de violencia en el fútbol que se dieron en estos días. Que no es casual, que es como una escalada, ¿sí? A partir de determinado hecho social que generó una escalada de violencia en distintos ámbitos. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir de esto como sociedad, sí? Ahora voy a hablar de mi amiga que es militante en cuanto a la sociedad, pero yo lo que quiero decir es que esta no es que escaló ahora, se está visibilizando. Esta violencia viene manifestada en la sociedad, hace bastante y ya era tiempo que lo veamos de una manera insostenible como para tomar acción sobre eso, ¿no? O sea, no es que ahoremos solo de Cristina. Primero un caldo de cultivo que permitió que llegáramos hasta esta instancia. Y esto ya se hizo insostenible y a cada una es como si fuera una foto, un momento en el cual a cada uno no se encuentra parados en un lado distinto, pero a la vez cada una dice, bueno, ¿cómo soy yo con, por ejemplo, la grieta? Bueno, ¿cómo soy yo con la tolerancia hacia las ideas diferentes? ¿Intento imponer mi idea por encima de la otra? O simplemente coexisto con la diferencia desde la armonía, ¿no? Sin tratar de imponer más. El caso de las brujas y las magas es lo primero que dijimos, no, no, no somos brujas, no, somos magas. Bueno, somos una bruja y una maga. ¿Cuál es el problema, no? ¿Por qué tiene que tener razón una, no? ¿Por qué no podemos cada una construir desde donde lo siente? Y hacer comunidad es la unidad en común. Eso en cuanto a la sociedad. Ahora, claro que es más militante, nos puede hablar puntualmente de Cristina, que creo que la tiene arreglada. Sí, no, no la tengo arreglada, tengo mi visión. Y yo lo que vengo sosteniendo, y lo he hablado mucho, como querido Luis diría, alto mago si lo hay, tiene una evidencia de hacer cosas de brujo, de mago, de hechicero, muchas veces los que lo conocemos hace tantos años, esa capacidad de ver sobre el tiempo. Bueno, así era la política antes. Había el consejo de ancianos que te decía para dónde tenías que ir, de la comunidad originaria, o tenías el grupo de mago, de hechicero, comprometido con la espiritualidad, viendo como si fuese un dron espiritual, viendo para dónde íbamos todo para el bien común. La política es el arte del bien común. Entonces, me parece que, por lo menos en mí, no hay forma de disociar la política de lo holístico, de lo espiritual o de lo brujerí. No tengo forma. Y me parece que, coincido con lo que dice Sol, esto estaba como guardado en el inconsciente, bien en la memoria de los pueblos, lo que está pasando, y también esta manipulación tipo hipnosis que le hacen a una sociedad donde terminan convencidos de una matriz de una realidad que no existe. Y terminan estos proponentes tan violentos, siendo el archivo expiatorio de todo esto, el que sale y muestra todo lo que está guardado en el inconsciente, diría Carnián, todo lo que está en el inconsciente, colectivo. Vos lo que decías de Luis, esto de, me trajo a la memoria, la frase de Luis de, ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina, y bueno, es como una cosa muy grosa, ¿entendés?, a la vista de lo que pasó, ¿no? Pero los que lo conocemos, las cosas que hemos vivido al lado de él, que el tipo diga, no, este chabón no, y por darte un ejemplo, hay un montón de ejemplos, no, 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 vas a ver, este va a ser tal cosa, va a ser tal otra. No, Luis, vos estás re loco, ¿te acordás? En la época de Kirchner, que nos decía Eduardo, ¿entendés? Y yo, ah, sí, entonces, ¿cómo vos sabés? Lo veo, lo veo, decía, ¿viste? Y va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra, ¿entendés? Como también en este último tiempo, que había tanto discurso de desesperanza, él decía, lo que ahora dicen grandes empresarios, Argentina viene, que aparte también la dicen las profecías de Parravigini, que dice... Es verdad que tenía la mente, pero estás al aire. Por favor, conectar con otra línea, hablamos así con la línea del wifi cuántico. Se lía, se lía. Una época de mucha providencia en Argentina, es una tierra providencia. Entonces, por eso hay tantos ojos puestos en nosotros, por eso hay tanta necesidad de sometimiento, porque nosotros tenemos un montón, no solo tenemos recursos humanos, gente increíble. Fíjate que han salido grandes, grandes, desde nuestra área holística, grandes, bueno, el Papa mismo, exponenciales de la espiritualidad en el mundo desde Argentina. Y gente muy despierta, y además hay todo un legado oculto que todavía no le damos el lugar que le corresponde de los originarios. En las constelaciones dice que no hay forma de volar si no se le da valor, se ponen valor las raíces. Si nosotros en este país no hacemos el trabajo de reconocer a los que estaban primeros en la tierra y darle el lugar que le corresponde y escucharlo, no vamos a poder nunca terminar de ser nación. ¿Entendés? Y lo mismo pasa con las generaciones nuevas de militantes que creen que llegan y empieza la historia de ellos a partir de ahí, y son la vanguardia esclarecida. Y si no le dan un lugar a los que llegaron antes, hay que escuchar a los mayores que tienen para decir. Tan solo por una razón simple, porque llegaron antes, tienen mayor conocimiento, mayor experiencia. Entonces no hay forma, la mirada sistémica dice que si uno no le hace un lugar de honra a los que llegaron antes, no hay forma de construir una historia propia, de tomar la propia vida, decía. Y ojo, que hacerle un lugar a los que llegaron antes no significa seguir haciendo y repitiendo lo que hicieron, porque si hoy no funciona, también puede ser en errores humanos que hemos cometido todos. Pero sí, tener una escucha activa y amorosa hacia los que estuvieron antes. Si hay algo por mejorar, en vez de ponernos a criticarlo, decir, bueno, se hizo lo que se pudo desde ese lugar en ese momento, ¿yo hoy qué haría con esa información? Ya sea el Estado, o sean nuestros padres, ¿no? De pronto empezar a honrar, bueno, me dieron lo mejor que pudieron. Un mal ejemplo es un buen ejemplo a no seguir, pero no llenarnos de resentimiento y enojo hacia lo que nos faltó, sino decir, bueno, esto también es el impulso para que yo salga a buscar mis nuevas herramientas, ¿no? Y verlo como una posibilidad. Porque si seguimos en esa rueda del enojo contra lo que no funcionó, no estamos invirtiendo esa energía en ver qué sí puede funcionar, tomando lo que sí funcionó de eso y haciendo nuestro aporte, porque también para algo las nuevas generaciones vienen cada vez más vivas, ¿no? O sea, también que están cada día más. Los niños, los niños lo ves muy claro, tienen una conexión con la naturaleza, que yo soy producto de los 90, no teníamos. Hoy ves a los chicos que conectan de otra manera con la Pachamama, y es el paso inicial, ¿no? Porque de ahí sale todo, de la relación con la madre, con la madre tierra, con quien nos provee el alimento, y estamos abusando en este momento de nuestra propia madre. La estamos explotando. Entonces, una sociedad... Los chicos tienen esa cosa más de protección del medio ambiente, de cuidado, lo tienen más incorporado. Exacto. Tienen con información. Tienen con información. ¿Se dice bien? Totalmente. Sí, y te quiero contar otro chusmerido, ya que te tengo algo ahí, de que en el primer programa lo entrevistamos a Elby, pero yo creo que lo conozco hace muchos años. Yo también lo vi, y él contó, como lo venían a buscar, imposición de mano, y tiene esa fuerza, ese calorcito que diría, ahí las compañeras reikistas, ¿viste? Tiene esa conexión con el todo, y la verdad, le ves que el tipo levanta una temperatura y un calor, y ahí en el tambo le ponían las manos a los niños, y las madres decían que se sentían mejor. Y además, yo tengo un aparatito, ¿viste? Tengo un montón de herramientas brujeriles, donde mido los campos, y no sabes lo que hace con Luis. Hace una cosa extraña, ¿viste? Vos viste que, cuando él está conectado con su amor y con ese maestro que lo conocemos nosotros así en lo íntimo, irradia como una energía especial. Y así deberíamos ser, deberíamos honrar a los grandes maestros, a los que llegaron antes, que tienen muchas cosas para contarnos, enseñarnos y decirnos. Caro, contame qué hacen en el programa, cómo es el programa de ustedes, qué dinámica tiene. Hacemos perreo, mucho perreo, sale Dayana, pregúntale a Dayana, hacemos perreo, bailamos, salimos. Prendemos a Humeri, seguimos y prendemos un Humeri, Dayana nos mira con cara de Dios mío, no mal que el día se termina. Es verdad de eso, dice. Bueno, es verdad de eso, dicen acá, che, eh. Bueno, cuéntenme, cuéntenme un poquito cómo es la dinámica y cuándo interviene. ¿Sabes qué Oscar a mí me da, Carolina, una paz cuando habla Oscar? Ay, sí. Nos da todo, ¿viste? ¿Sabes qué? Nos hace Oscar bajar las revoluciones. Oscar no nos obliga a aspirar, ¿entendés? A bajar el agite de la urbe. Él nos trae la mansedumbre y siempre detrás de esa palabra sabia de cómo que le dice Luis, el cura, el patriarca de los pájaros. la dinámica del programa surgió un poco para querer ampliar, compartir con la gente todas estas herramientas para que las tengan al alcance de la mano y vean si con alguna resuenan y cada uno de los programas tiene una temática en particular de sanación, ¿no? Entonces, hemos tenido sanación con Reiki, hemos tenido constelaciones, hemos tenido hongos alucinógenos o para refertilizar los suelos, sanación con cannabis y en cada programa traemos un especialista que en realidad es la idea de decir, che, qué valiosa la agenda que tenemos, ¿por qué no la visibilizamos? Porque son todos amigos y maestros y gente que hemos ido conociendo a nosotras en el camino y que nos han ayudado a sanar a nivel individual, ¿no? Porque el sanador primero se tiene que sanar a sí mismo para después poder dar servicio, ¿no? Y en el medio nos hemos cruzado con una bendición de personas que un poco la idea del programa fue visibilizar un poco sus disciplinas y que la gente sepa que puede hacer lo mismo desde un lado o de otro de acuerdo a cómo resuene pero que siempre hay algo para poder estar un poquitito mejor. ¿Vos qué decís, Caro? Sí, eso, que traemos temática todos estos temas que fueron por mucho tiempo ocultos a propósito, ¿viste? porque son sanaciones si no son gratis son baratas, ¿viste? Entonces le hacemos mierda el negocio farmacéutico, el negocio con la paz le hacemos mierda el negocio de la guerra, con el buen amor le hacemos mierda el negocio de la pornografía y de la trata de personas. entonces un poco espeso recuperar esa memoria de todo que está en nosotros y tener herramientas que están al alcance de la mano y es muy fácil si se te dará dice la Biblia mientras ustedes están... estamos hablando acá yo estoy envasando hierbas medicinales en unos sobres donde se escuchan el ruido para... de las cosas que tenemos a mano ¿viste? herramientas muy fáciles y tan simple como la respiración o como una alimentación un poco más sana como conectar con lo que cocinamos bueno y también hacemos unas meditaciones para irnos a dormir en frecuencia tenemos un área de intercambio donde hacemos parot oráculo yo estoy instalando también un espacio de le estoy buscando nombres no solo así solo no uno busco y encuentro busco y encuentro así para encontrar novio en este caso ¿yo? sí pero estamos en la era o sea sabemos todos que ya el poder no lo tiene quien tiene el dinero sino quien tiene la información ¿verdad? porque ahora el bitcoin y todo nos mostró que eso puede cambiar en un segundo entonces que realmente el poder lo tiene quien tiene de información entonces mucho hemos sido sometidos también por falta de estas informaciones antes los gobernantes antes de asumir un cargo es muy lindo porque había culturas donde solo gobernaban mujeres pasada la edad de la menopausia ¿no? como con las pasiones aquietadas calmadas con la sabiduría ya más asentada mujeres que ya han sido madres porque se consideraba que quien no puede autogobernarse todos los políticos tenían mucha formación espiritual porque quien no puede gobernarse a sí mismo no puede salir a gobernar a un otro entonces en esta no sé a partir de la pandemia sobre todo de pronto nos vimos en manos de las farmacéuticas bueno digo nos vimos como para integrarme a esta sociedad pero yo ni loca nos vimos como que de pronto la solución es tal cosa y está buenísimo que el que crea la vacuna vaya y se dé la vacuna y el que no sepa que también hay otras formas de trabajar el sistema inmunológico como por ejemplo meditando ¿no? que en su momento ni siquiera estaba todavía la vacuna y yo por Instagram lancé un desafío un challenge de 22 días de autosanación por Reiki y mucha gente se fue sanando de otras cosas que no tenían que ver con el COVID ¿no? entraron como por esa puerta y terminaron conectando con el poder interior y creo que desde ahí surgió la idea de compartir todas las herramientas ahí en tu casa ya puedes empezar respirando no sabes ni cómo respirar no importa ya estás respirando solo observalo y eso es lo importante técnicas va a haber miles pero tomar la decisión de empezar a estar un poco mejor se puede a partir de este momento que nos está escuchando en la casa y después se va a ir encontrando en el camino los maestros adecuados pero lo primero es tomar esa decisión dice vos te tenés que sentar y mirar la plantita que tenés en tu casa que te salió ahí de la nada esa te va a enseñar por dónde es el camino por dónde ahí está te voy a pasar una canción que nos regaló ayer Oscar Matos lo robó lo tiene ahí Diana que se la pasamos ayer un chamamé ahora le pedimos que después de la tanda después que nos despidamos nosotras y después de la tanda nos ponga la canción a Day el programa al otro vos te das cuenta cómo somos qué música ponés somos generosas y sororas es una brava es una es una ¿qué despierta Cristina en las mujeres? no sé me parece que habría que confirmar si la que ideó todo es una mujer o siempre nos queda más cómodo empezar a entrevistar a la novia del chico de la pistola porque el otro día a raíz de lo de Cristina yo me quedé pensando que no nos resulta nada raro ver una pistola en la cabeza de una mujer ¿no? también y es como que hay muchas cosas que hay que preguntarse ¿no? ¿cómo Cristina se quedó en esa figura de viuda eterna? ¿no? imagínate que Cristina tiene un novio cualquier decisión política ah no porque está boludeando con el novio y es como que tenemos que no claro y en realidad por ahí ya sabe gobernar o no sabe gobernar independientemente si a fines de semana tiene un novio pero hay una presión hacia la figura de la mujer que se tiene que quedar viuda yo no creo que si Evita se hubiera quedado y hubiera muerto Perón Isabelita el equivalente a Isabelita hubiera sido bien recibido ¿no? también hay un mandato hacia la mujer que seguro la de la mala idea fue la mujer y si ellos lo hicieron fue porque Eva le alcanzó la manzana bueno pero es que no es la capacidad de decidir aunque Eva te ponga la manzana adelante el que la mordió fuiste vos ¿no? somos todos adultos ¿viste? somos todos adultos claro entonces es como si Eva lo tentó al pobre Adán pobre Adán claro no es un adulto pero Eva tenía por lo menos la suerte de que nadie se lo iba a robar que antes de Eva estuvo el Billy antes de Eva que también la Biblia no la nombra no la nombra porque está hecha del mismo barro no está hecha de una costilla no es un clon está hecha de imagen de la venganza de Dios entonces eso ya de movida ni que la mencionan arranquemos directamente por la que Adán prometió bueno y de ahí en adelante empezamos a hablar de Cristina y de todas las mujeres que tienen algún cargo importante en Argentina que siempre se va a intentar demonizar yo siempre me acuerdo hasta Nair Galarza ¿no? es como que ya sabemos el nombre el apecido sabemos que le pegó dos tiros al chabón y no sé qué y cada tanto hasta la vuelven a pasar en la televisión que si tiene celular que si tiene un nuevo novio que si nosotros tenemos un Nair Galarza masculino cada 23 horas en Argentina y no sabemos el nombre de ninguno de ellos ¿no? tal cual entonces también es muy importante saber que no sé la idea fue de una mujer o realmente por más que la idea haya sido de una mujer el que lo ejecutó fue un hombre a ver ¿de qué estamos hablando? no, no, no pero yo lo te digo desde otro lado ¿no? desde que bueno hay otra detenida hace unas horas otra mujer detenida también y yo me pregunto como como mujer a mí me duele ¿no? verlo de esa manera porque es doloroso porque es otra mujer la que está pensando en matar a otra mujer ¿no? o que está planificándolo haciendo toda la estrategia que parece que esto ya lo habían planificado para el día del acto donde Cristina habló en el escenario y no se dio o sea toda una situación de ir planificando un atentado contra Cristina y ver a una mujer pensar en matar a otra mujer ¿no? esta situación de matar a otra es complicado a mí no se me cruza me hace un clic raro en la cabeza es durísimo a mí me parece que durante mucho tiempo nos inventaron una competencia entre mujeres con el hecho de que quedaban pocos hombres en la tierra porque pobres nos mandaron a la guerra y entonces hay siete mujeres por cada hombre promedio estadístico en el mundo entonces con el tema de copular y de embarazarse había como una competencia inconsciente hace unos años el movimiento feminista inventó una palabra la Biblia te dice la palabra es verbo o sea vos metás una palabra y viene la acción y se inventó la palabra sorora y yo fui viendo el cambio personal en las mujeres amigas que dejamos de competir porque nos habían inventado una competencia ficticia y empezamos a hacer sororas ¿entendés? y se lo ve mucho en el ámbito acá de la Bruja Mago y hechicera que nos vamos pasando creciendo entre todas pasando la receta pasando la planta tengo plata para coeladar para vos yo te llevo suico bueno yo tengo ámica yo tengo tal cosa bueno hacemos tal otra yo te hago un reiki bueno vos me constelás dale hacemos así o no Sol todo el tiempo todo el tiempo o sea encontramos un refugio nos pasa algo y llamamos al consejo de hermanas al círculo de mujeres y de hecho hacemos sanaciones entre mujeres toda esta memoria de abuso y te lo digo yo en primera persona que soy sobreviviente de abuso infantil a mis hermanas estoy sanando toda esa memoria donde mi mamá mi abuela mi bisabuela todas fueron abusadas mi abuela Martina Martina Sandoval vivía esclavizada en terrateniente en Tucumán atada de la gamba y violada todos los días pelando caña ¿entendés? eso se transmite de memoria a memoria viene en nuestro ADN y se va transmitiendo hasta que alguna de las descendientes dice che paremos acá vamos a sanar esto ¿entendés? yo creo que yo creo que el machismo obviamente atraviesa todos los géneros ¿no? hay mujeres machistas y hay hombres machistas pero esta sensación de querer imponer un poder por encima del otro no es algo propio de nosotras las mujeres las mujeres somos como de tejer en horizontal de armar una ronda si las mujeres nos conectamos con nuestro poder con nuestro útero con nuestra verdadera naturaleza ninguna mujer mandaría a los hijos de otra mujer a la guerra ninguna si en algún momento aparece una figura como la Merkel esta o qué sé yo ¿viste? como una mujer o la Inglaterra ¿no? que en paz decante ahora pero quiero decir si esas mujeres cometieron cosas así como las que estás contando tiene que ver con que realmente el machismo se impuso en un momento desproveciéndonos de nuestro verdadero poder pero yo veo cada vez más a mi alrededor es una pavada ¿no? como que antes la amiga muy bonita te daba inseguridad porque venía tu novio y le iba a mirar y ahora ya veo que las nuevas generaciones se rodean de amigas bonitas para entrar gratis al boliche no sé cómo explicarlo ¿no? como que ya lo ven como un potencial si yo soy linda y vos sos linda en un grupo de lindas vamos a poder llegar más lejos desde la superficial y desde la belleza artística lo digo por ejemplo en la casa pero realmente caro yo te atiendo a vos vos me das el aceite de cana y si me constelás y no sé qué y nos vamos fortaleciendo y a lugares a donde no podemos llegar caro sana a mi familia y yo a la suya porque nadie es profeta en su tierra ¿no? y entonces es como que ya no hay distinción si es la tuya la mía estamos como decimos con caro sanamos todos sanamos todos el que tenga la habilidad y aparte ¿sabes qué? para las militantes nosotras es muy importante el compromiso que estamos adquiriendo con esto porque por sus hechos lo reconocer dice la Biblia ¿no? y entonces dar este testimonio de vida es muy importante para futuras generaciones seguro seguro claro chicas les agradezco muchísimo su paso por Pateando Barrios y bueno el lunes voy a escuchar el programa de ustedes espero que me manden saluditos porque quiero salir en la radio el lunes no voy a estar yo así que te va a llamar acá se queda sola a cargo y lleva ¿te gustan las plantas? ¿cómo? ¿te gustan las plantas? ¿tenés mano verde? ¿te gustan las plantas? sí me gustan no sé cuidarlas mucho porque no tengo mucho tiempo y me voy mucho mucho afuera o a juicios y estoy muchos días fuera de mi casa así que no tengo mucha vuelvo y están todas mustias ¿viste? pero los cantos se mantienen espectacular entonces el lunes que es un especial de plantas con María de las Plantas ya que Caro va a estar viajando te vamos a llamar para que nos cuentes tu testimonio porque las plantas hablan ¿no? eso de que bueno sí la presencia la constancia y todo eso nos puedes dar tu testimonio que va a ser súper enriquecedor ¿no? hay que buscar que nos sobrevivan a nosotras mismas si son cactus que sean cactus pues fuertes vamos todavía chicas les agradezco mucho su paso por Pateando Barrios y bueno el lunes todo el mundo escuchando la radio porque el programa ustedes hay que escucharlo ¿sí? bueno cuenten manden el chivo manden el chivo ahora nombre del programa todo eso chiven vamos ritualistas 22 horas el lunes por Radio Rebelde nos encontramos de 22 a 24 y muchísimas gracias a vos por la entrevista y ya te devolveremos la gentileza sacándote al aire nosotras también porque realmente es esto es tejer en conjunto es levantarnos las unas a las otras las quiero chicas gracias ay yo también chau 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 mi amor chau 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 chau